Arroyo Donde vaga loca ilusión Lluvia de pata en la montaña Por la mañana se hace canción Yo tengo celos Celos mortales Porque tu baño Es un lindo cuerpo lleno de luz Y tengo celos De tus espumas y tus cristales Arroyito de plata Mi rival eres tú Arroyo claro que en tu murmullo Le das arrullo al cañaveral Pilito de agua que hace cosquillas A mi vereda y a mi cacar Son tus guijarros los collaracitos Por donde vaga loca ilusión Lluvia de pata en la montaña Por la mañana se hace canción Yo tengo celos Celos mortales Porque tu baño Es un lindo cuerpo lleno de luz Y tengo celos De tus espumas y tus cristales Arroyito de plata Mi rival eres tú Yo tengo celos Yo tengo celos Celos mortales Porque tu baño Es un lindo cuerpo lleno de luz Y tengo celos Y tengo celos De tus espumas y tus cristales Arroyito de plata Mi rival eres tú Yo tengo celos Gracias por ver el video.